¡Suscríbete! Glorioso Espíritu de Dios Santo y fiel con su amor Glorioso Espíritu de Dios Jesucristo te envió Para ser mi ayudador Santo y fiel, consolador Jesucristo te envió Santo y fiel, santo y fiel Espíritu Santo se me ayuda Se me ayuda Hasta en mí Hasta en mí Si tú ayudas Si tú ayudas Nada puedo Se me ayudas Hasta en mí Cuando no sé qué hacer Tú me guías Cuando no sé qué hacer Tú me guías Tú me guías Cuando no sé Cuando no sé qué hablar Tú me guías Tú me guías Tú me guías Santo y fiel Cuando no sé Cuando no sé qué hablar Tú me guías Tú me guías Santo y fiel, santo y fiel Santo y fiel Con su amor Espíritu Santo Santo y fiel 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!